¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí un nuevo video para el canal y esta vez de MyTrackPocketEdition. Y no es una parte, no nos dejamos porque como verán, ya no tengo aquí las cosas, obviamente ya hice la casa. Hice muchas cosas en las cuales hice toda una semana. Bueno, creo que me tardé más de una semana con los plurinitas que tuve. Y pues bueno, me tardé mucho tiempo. Estás lleno de aceite, no sé por qué. Bueno, el punto es mis hermanos que adelanté muchas cosas, hay buenos cambios, unas cosas muy increíbles. Y ahorita se los voy a mostrar aquí en este video. Voy a tomar un ratito y así aprovecharé para que estemos aquí platicando y de lo que he hecho. Así que, si nada más quiere decir, vamos a mostrar lo que he hecho en este juego. ¿No es verdad? Ojo, porque como verán ya tengo una espada encantada que es... Que tiene saqueo 2, filo 2 y rompebilidad 3. También tengo mi pico, si obviamente ya tengo mi pico encantado. Y... Mi pico encantado obtiene... Fortuna 2 y rompebilidad 2. Y... Y rompebilidad 3 y eficiencia 3. Y como verán, aquí está mi casa. Obviamente se acuerdan de la botella aquí, ¿no? Pues lo hice normal, lo hice un poco más pequeño para hacer estas cosas. Y bueno, se ve bien. Y esta es mi casa. La que he estado haciendo en estos... En esta semana. Bueno, como verán, ya me adelanté muchas cosas. Tengo un poquito de cosas. Ya tengo una perla de hende. Tengo mucho cuero, pero no tengo caña. Bueno, no tengo papel. Aquí tengo madera. De hecho, yo no tengo madera. Sí tengo, pero ya me la acabé casi todo. Aquí ya no tengo nada más. Aquí tengo lo que es este... La mesa de encantamientos. El yunque. Y esta... ¿Cómo se llama? Esto... La tolva. No, no, no. La tolva no. El candero, el candero. Sí, el candero. Esta mierda. Y aquí tengo mis hornos. De hecho, me pueden poner más hornos, pero... No he podido, porque sí me he llevado mucho tiempo en hacer todo esto. Bueno, aquí tengo la parte de arriba. Y esta es la parte de mi recámara. No era harta de nada. Obviamente no. Y esto... Es la parte... Donde... Donde voy a poner... ¿Cómo se llama? Los... Los... La arena de armas. Y bueno. Aquí en esta parte ya tengo... Lo que es este... La mesa de encantamientos. Es increíble. Es increíble. Una mesa de encantamientos. Una mesa de encantamientos. Todo esto lo hice... Pues ya sabe, ¿no? Ya con la monaridad. Y bueno. Y en esta parte aquí, en esta parte de arriba... Tengo lo que es... La entrada de la portada hacia el infierno. Ahí va. Ya lo hice y todo. Ahora déjenme enseñarles la parte de allá. Que es allá donde se ve la... La... La muralla. No es una muralla. Es un muro. Es un... Cuadro. Ojo ya se va a hacer mucho. Ahora les voy a enseñar qué tiene ahí. Pero mientras... Ahora les voy a enseñar... Otra... Otra cosa. No he encontrado lápiz... Así que está. No he encontrado mucho lápiz azul. Y así que me preocupa mucho. Así que... Y me preocupa porque... ¿Cómo carajos? Pretenden, este... Que yo... Pintar sus cosas. Si me encuentro los lápiz lazuli. Bueno, bueno, bueno. No hay que... Prepepitarse, ¿no? ¿Cómo se dice? No hay que... No hay que tener esperanzas. Podemos tener todavía más esperanzas. Así que... Que yo... No hay que tener. Tenemos que 요�itaras ya. Unfff... ¿Pero qué? No hay que... Voy a poner aquí. Esperamos que os quede tomar. Por ahora sí se me van a dormir. Porque acá les voy a enseñar. Tocén. Voy a dejar esto. Porque... no quiero ocupar más espacio que ya tengo no, 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 no esto aquí y nada más bueno ya está creciendo eso pero no, aquí está es por la que necesito tu cuero para eso sí me interesa eso sí me interesa espérame, déjame acomodo aquí está bueno, aquí es la parte de los cultivos sí, me emociona un poquito con con lo largo pero nada más no se ve tan mal después de todo que me déjame acomodo esto y esto lo voy a poner aquí para una vez cultivarlo y bueno voy a poner esto aquí una vez para terminar voy a hacer esto creo que esto me va a alcanzar hasta no me va a alcanzar no tiene que no me va a alcanzar hasta lo que me hace falta no creo que ya tengo una vez ya está pronto pero y opté por decir bueno no voy a terminar grabando esto no terminaré grabando un video así grabando todo lo que hice y etcétera y etcétera y etcétera muy bien creo que sí nos encanta ¿no? ay apenas se nos alcanzó muy bien le pongo esto aquí para comer porque este mutiló luego se me anima vamos a empezar a cultivarlo luego se está uy está muy alto ok ahí está la vamos a hacer esto vamos a hacer esto ok corre riesgo de esta forma muy bien vamos a hacer esto muy bien ya se me acabaron voy a dejar esta parte vacía para ponerlo en la boya ya me termino deje corto tantito y ya será listo y regresamos perdón por cortar el video tuve un pequeño inconveniente pero ya está ya lo estuve arreglando ojo ay vamos a matarlo porque me sirve lo que me da ahí está muy bien ya tengo esto ya plantado solamente falta terminarlo así que vamos por un poco más de madera no madera no este como se llama un poco de vidrio para uy para como se llama para las ventanas así que vamos acá aquí aquí este y me llevo este y este aquí aquí las dejo aquí y aquí la pola pues yo no la voy a necesitar listo creo que ya tengo todo nada más acá a ver si me llevaré esto esto es muy importante y me llevaré un poco más de madera para ahora si este hacerlos este como se llama las puertas y los cofres y todo eso la mesa de crafteo y todo eso ahora vamos a poner las puertas aquí me acuerdo si dejé mi hacha en el cofre ahora vamos para los cultivos vamos vamos a poner las puertas aquí y ya vamos vamos a empezar ya vamos a empezar otra vez ahora vamos creo que esto lo voy a poner un piso más más chingón así que se va chingón vamos a poner esto aquí ahí está ok ya se me acabó y como les decía gente estuve adelantando un poquito ahora sí que el otro episodio sería en busca del templo del infierno porque me va a ser o bueno no en busca por bueno sí tengo que buscarlos porque me hace falta este esta madre el polvo de blaze me falta eso y me faltan muchas cosas hacemos dos cofres hacemos un morro por si acaso y esto para generar este polvo de hueso de hueso ahora vamos a ponerle a torches esto no se ve tan mal vamos a ver si me alcanza con ese de hueso yo creo que sí vamos ok vamos por esto y esto ay sí una cosa mis hermanos que ya llegamos a los mil suscriptores eso es bueno eso es chingón o sea no pensé que llegara a los mil suscriptores oye no pensé que fuera llegar tan rápido a los mil suscriptores o sea estoy feliz estoy feliz por eso hago este video no sé tan mal pero nada nada es increíble no me falta poner muchas cosas ahí a donarlo para que no se nada nada solo les quería decir que hemos llenado los mil suscriptores eso es bueno o sea me tiene feliz ahora vamos por la meta de dos mil sé que llegaremos sé que podemos llegar que no sean codos y suscríbanse no sean codos por favor este video no durará mucho así que puede que dure nada más unos unos 20 minutos o hasta menos así si mi gente por favor suscríbanse en el like por favor y una cosa mis hermanos es que a lo mejor ya no estaré subiendo videos eróticos si así es j con el muscleto así para domesticar a mis perros bueno si ya no pretendo subir algo así pónganlo hacer que lo se va para la vez ahí está ahí está salón aquí ahora qué te dije yo ay ya los perdí pero bueno se me está trabando tantito y no sé por qué a ver si ya sea por como se me así tengo eso esto tengo aquí los ojos y la la dejo aquí hasta aquí y hasta aquí muy bien ahora solo falta esperar de esto que ya no de nada me lo voy a empezar a cortar para obtener más más para obtener más cañas de azúcar y no morir más de azúcar si podría hacer unas cuantas cosas ahora vamos a unir las escaleras a mis cultivos para que no se haga las escaleras ¡Vamos! 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 Creo que me mataría Vamos a hacerlas aquí mejor para no ir a la casa y no estar tan... ¿Cómo vas a llamar? Tan ida y de regreso porque es algo tedioso Ajá Ahí está Muy bien Esto ya está A ver... No se falta nada más adentro Más que las alochas, pero eso ya lo haré en el próximo video Hasta aquí no va a ser tan... Tan dramático, pero... Vamos a empezar a este... Para... A buscar este... Diamantes... El camino de este... El camino del templo Para conseguir las varas de Blush, porque si necesito las varas Para hacer encantamientos Y todo eso Además si lo necesito hacer Para hacer los encantamientos de... A colgar... Fuego Por favor Muy bien, nada más falta que crezcan más... Esto es... Y listo Muy bien, esto ya está... Y listo Tengo que decirles... Que en el próximo capítulo... Vamos a ir en busca del templo a ver... Tendré que hacer muchas alochas... Y para eso tendré que buscar mucho... Mucho caromón... Así que pues... Bueno, no... Además como tengo este pico... Me da la máscara... Y eso es... ¡Bueno! Eso es bueno... O sea... ¡Qué buena suerte! Nada más lo puse así a la primera... Y en la primera me salió... ¡Jaja! Mamón... Y bueno... No vamos a terminar que deje de cocinar esto... Y bueno mi gente... Hasta aquí lo dejamos... Fue un corto video... No fue nada especial... Pero en el próximo video... Nos vamos a ver lo que es... En busca del templo... Y a lo mejor... Adelanto... O... Vamos a ver... Como... Conseguimos cargón con este pico... Así para... Para... Estrenarlo... Y... Vamos a ver que tal crecen nuestros cultivos... Y así... Va a... Iniciar la historia... Es que sin nada mi gente... Nos vemos en el próximo capítulo... Y espero que les haya gustado... Ajá... Nos vemos... El siguiente... Ah sí una cosa... Sé que podemos llegar a los mil suscriptores... Dejo dos mil... A los dos mil... A los dos mil... A los mil ya llegué... No sé que estoy diciendo... Al poco esto que ya tengo a ver... ¡Arr! Jajaja... Yo no he comido ni merdas... No he comido nada... Jajaja... No importa... No importa... Así que... Mis hermanos... Los dejamos hasta aquí... Espero que les haya gustado... Y ahora vamos a hacer la meta de dos mil... Suscriptores... ¿Vale? Nos vemos... En el próximo video...